Música Me voy de tu lado, ingrato amor, ¿por qué razón? Tú nunca supiste corresponder mi corazón Me voy de tu lado, ingrato amor, ¿por qué razón? Tú nunca supiste corresponder mi corazón Tus labios son dulces, más sabrosos que la miel Lo malo que tiene es un corazón de papel Tus labios son dulces, más sabrosos que la miel Lo malo que tiene es un corazón de papel Música Pagaste a mi corazón, en tu pasatiempo y tu diversión Como un juguete en tu colección Yo solo te pido que no vayas a llorar Cuando tu belleza ya se llegue a marchitar Yo solo te pido que no vayas a llorar Cuando tu belleza ya se llegue a marchitar Yo no te arrepientas porque muy tarde será Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Yo no te arrepientas porque muy tarde será Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Están en mi corazón, no te arrepientas porque muy tarde será Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Me voy de tu lado, ingrato amor Porque razón tú nunca supiste corresponder mi corazón Me voy de tu lado, ingrato amor Porque razón tú nunca supiste corresponder mi corazón Tus labios son dulces, más sabrosos que la miel Lo malo que tiene es un corazón de papel Tus labios son dulces, más sabrosos que la miel Lo malo que tiene es un corazón de papel Yo tanto te hice con loca pasión Y tú mal pagaste a mi corazón Y tu pasatiempo y tu diversión Como un juguete de tu colección Yo solo te pido que no vayas a llorar Cuando tu belleza ya se llegue a marchitar Yo solo te pido que no vayas a llorar Cuando tu belleza ya se llegue a marchitar Yo no te arrepientas porque muy tarde será Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Yo no te arrepientas porque muy tarde será Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Yo solo te pido que no vayas a llorar Cuando tu belleza ya se llegue a marchitar Yo solo te pido que no vayas a llorar Cuando tu belleza ya se llegue a marchitar Yo no te arrepientas porque muy tarde será Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Yo no te arrepientas porque muy tarde será Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Gracias por ver el video.